Todo subió cuando el dólar bajó. Año 2008, barril del petróleo 148 dólares, gasolina 155 pesos. 2011, barril del petróleo 99 dólares, gasolina 237 pesos. 2008, GLP 55 pesos. 2011, 108 pesos. 2008, gasoil 145 pesos. 2011, 197 pesos. Basta de abusos. Exigimos rebaja. Ya. Foro Social Alternativo y Fenatrano. Porque soy dominicano, mi derecho no me lo quita nadie. Con...